Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Yendo a Julio Martínez Pozo a hablar sobre lo que está sucediendo en el Congreso, es para preocuparse indudablemente, es para preocuparse, eso me recordó, esto es como un segundo granadazo, es como que las cosas que le pasan al PRD, aunque sea PRM, sigue siendo PRD, y como que siempre tienen un granadazo que no acaban de entender el daño que a ellos mismos les causa. Yo digo el granadazo, aquel granadazo en la Junta Central Electoral, recuerdan cuando las elecciones de 1982, que primero dijeron que era el senador, que el senador acusaron que si era la gente de Balaguer, que no, que si, total que al final fue a una de los guardaespaldas del propio senador, que se le cayó la granada y hubo cinco muertos. Yo refiero a esto porque estaba incluso recordando también un editorial de don Rafael Herrera, con respecto a lo que está pasando en el Congreso con los senadores ahora. Ya los diputados dijeron que no van a apoyar lo que decidieron los senadores, dicho sea de paso. Y digo que recuerdo también un editorial de don Rafael Herrera, que decía que los franceses con muy mala leche, cuando hablaban de los Borbones, en la familia real francesa, que después una rama se fue para España, y los españoles, la familia real española ahora es Borbona, de los Borbones, por ese que se fue de Francia a España. Y don Rafael le escribió y decía, los Borbones, como dicen los franceses, no aprenden ni olvidan. Tenían fama de brutos. Así mismo, un editorial maravilloso. Yo no tengo recortado ese editorial de don Rafael Herrera frente a una situación aquí en el país. No aprenden. Los franceses le añadían, ni olvidan. No aprenden. Los perreístas, perremeístas, no aprenden. No aprenden. De todas las veces que han subido al poder y por sus diferencias internas, han terminado con unos gobiernos que no tengo que explicar cómo es. Esta situación es delicadísima. Y es cierto lo que dice Julio. Es la base de apoyo del propio partido, del propio presidente que está en el poder por el PRM, PRD. No repitan lo mismo. Esa situación yo desconocía, yo desconocía que había sido que una persona había podido ingresar a la sede del Senado a tomar todas las notas de las intríngules del Senado. Yo no sabía que que don Eduardo Estrella, mi amigo, hermano del alma, había permitido que esta persona, no voy a decir nombre, porque no es el problema con esa persona. Es la acción en sí. ¿Por qué? Oigan esto, oigan esto, y yo insisto en este punto de vista. a propósito, esto es una nota del periódico El Caribe del 18 de septiembre, a propósito de la vinculación de políticos, de políticos en el mundo del crimen organizado y el lavado de activos. diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron ayer la aprobación de la ley de extinción de dominio del Código Penal y la modificación de leyes electorales con cuyas legislaciones se castigaría drásticamente ese tipo de ilícitos y se bloquearía el ingreso de narcotraficantes a las organizaciones. Es decir, el 18 de septiembre un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las que está Participación Ciudadana por supuesto tenía una serie de propuestas con respecto y a propósito de la vinculación de los políticos en el mundo del crimen organizado y el lavado de activos los políticos nada más Participación Ciudadana nada más los políticos son los que están en el crimen organizado y en el lavado de activos. Se lo pregunto porque sigue el segundo párrafo de esta información dice desde el punto de vista del movimiento cívico Participación Ciudadana los partidos son instrumentos fundamentales etcétera etcétera Entonces los políticos esa información comienza diciendo que estas organizaciones le hacen un llamado a la sociedad a propósito de la vinculación de los políticos que es verdad y han aparecido y siguen apareciendo y habrá más pero no solamente son los políticos Entonces es que hay un interés en decirle todo esto a los políticos por eso yo ayer le pregunté al senador estuvimos conversando con él el de Igüey Sí ¿Fue con el de Igüey? No, no, no María Trinidad Sánchez ¿Perdón? María Trinidad Sánchez María Trinidad Sánchez exacto estuvimos conversando con él y le dije ¿Qué usted cree de que hay una intención de solamente culpar a los políticos de las cosas que están sucediendo aquí en el país? Aquí iban a poner una persona como Edi Olivares No, usted no puede ir porque usted está vinculado a un partido político a dirigir la Junta Central Electoral pero pusieron uno que fue el que le dio luz verde al transfugismo aquí en el país porque el señor que está ahí le dio luz verde al transfugismo y otro que está también en la Junta Central Electoral que dijo que dijo que por eso insultó incluso a Carmen Inver o casi la insultó en un artículo porque Carmen Inver refirió esa conversación que tuvo con esa persona y él se sintió aludido y le contestó a Carmen Inver que si no paraban las elecciones municipales aquellas frustradas aquel golpe de Estado que se le dio al PLD que el PLD ni cuenta se ha dado que fue un golpe de Estado que le dieron que si no paraban esas elecciones la Junta Central Electoral la iban a quemar ese señor está en la Junta Central Electoral y el otro que apañó el transfugismo es verdad que todas estas cosas se dan entonces yo entiendo sinceramente yo creo que así como comenzaron con los guardias que los guardias y los guardias y los policías después la policía y que también la policía ven acá que es lo que está pasando porque la corrupción está en todos los sectores institucionales sociales económicos en todos si tú coges lo que dice el libro sobre la privatización de los aeropuertos tú te quedas con la boca abierta y ahí mismo ese periodista español dice y no estoy hablando de la privatización de la energía eléctrica dice el periodista no habla de eso en el libro pero usted coge eso y usted dice pero y este sector empresarial tan voraz con Z al final como dirían los españoles voraz voraz entonces es que hay un plan solamente don Eduardo usted no se da cuenta de eso una gente con usted tan bella yo sé que Eduardo tiene problemas y no lo quería porque Eduardo no es perremeísta pero Luis lo impuso parece ser que Luis decía es que con el reto me va a ser difícil yo digo yo pero Eduardo tú permitir que desde el mismo Senado salgan todas estas denuncias que tienen no estoy diciendo que sean mentiras pero para que solamente se le aplique a los políticos porque aquí hay sectores empresariales que deberían también por lo menos tranquilizarse un poco en su voracidad esa ley de privatización de Leonel Fernández esa ley de privatización de capitalización eso eso serviría para sentar a cualquiera a una investigación a ver qué es lo que sucedió con la capitalización qué sucedió cuánto es ahora mismo el subsidio eléctrico no que los 400 millones de pesos que entonces se le daba a la sede ahora van a servir para los programas 400 millones de pesos anuales que se le daba a la sede y ahora estamos en 14 mil millones de dólares el subsidio eléctrico este año va para mil y pico de millones de dólares el subsidio eléctrico no sé yo creo que hay toda una intención es verdad que los políticos como a todos otros los sectores hay que hay que revisarlo pero creo que hay una intención solamente de perjudicar los sectores políticos y viene de afuera eso así como aparecieron las ONG las ONG para no los gobiernos de Estados Unidos no darle dinero a los gobiernos porque lo mal gastaban y fabricaron todas las ONG de ahí es que vienen las ONG de esa política que los gobiernos eran gobiernos corruptos y por lo tanto había que tener organizaciones de la sociedad civil que se llaman ONG y canalizar dineros a través de las ONG de ahí es que sale el concepto y la función de las ONG de conociendo los gobiernos finalmente quiero decirles como fue un tema me preocupa la información de hoy sobre el arroz va a haber escasez de arroz ya lo dijo el ministro señores el arroz es un elemento elemento de seguridad nacional igual que en Japón una vez los norteamericanos dijeron vamos a hacer un tratado de libre comercio con el arroz y los japoneses le dijeron pues mire que no eso es un elemento un alimento elemento de seguridad nacional para el Japón lo hacemos con todo lo que usted quiere y hacemos toda la zona franca que usted quiera pero con el arroz nosotros no jugamos hoy sale que va a haber escasez de arroz por la cuestión de los fertilizantes y otros rubros y otros rubros ok y la vacuna para los niños de 5 años en adelante que es un tema que he traído se aprobó en la FDA ayer el martes ahora tiene que ir a otra institución de Estados Unidos para la reprobación reprobación aprobación que es lo que quiero decir ya Pfizer te parece que sabía y el gobierno norteamericano son 28 millones de niños que serían vacunados entre 5 y 11 añitos en Estados Unidos Pfizer ya tenía vendido me dijo César Cabrera ayer el ingeniero César Cabrera que está en sol de la tarde me dijo ya yo había hecho la denuncia que ya el gobierno de Estados Unidos le había comprado a Pfizer esos 28 millones de vacunas yo quisiera que María Elena que tiene ese orden pueda coger el tema ella no está aquí hoy pero le dejo el tema a María Elena porque sería un tercio de la dosis de los adultos la que se le pondría a los niños todo eso está en el New York Times de hoy pero lo que me llama la atención es que ya Pfizer de acuerdo a lo que me dijo César Cabrera que él lo había informado aquí en Sol de la Tarde sabía que le iban a comprar los 28 millones de vacunas para los niñitos antes de la aprobación de la FDA que se dio ayer ok entonces ya aquí se le puede dar luz verde todavía falta otra aprobación pero ya se le puede dar luz verde a la vacuna de los niñitos dominicanos también gracias Julio dad a la vacuna chau a la vacuna de los niñitos nada notar de los niñitos